¿Sabía que las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales pueden experimentar el abuso en sus relaciones? ¿Sabía que las personas LGBTQ también pueden ser agredidas sexualmente por las personas con quien están saliendo o relacionándose? A veces, los sobrevivientes del abuso de pareja, también conocido como la violencia doméstica o violencia de pareja, en las relaciones LGBTQ están buscando seguridad y justicia, pero no quieren exponer a su pareja o expareja al sistema de justicia criminal. Hay muchas razones por las cuales los sobrevivientes LGBTQ puedan temer el sistema legal. Muchas veces existe el temor de que no van a ser tomados en serio o que puedan ser maltratados por la policía. Es posible que quieran la seguridad que les ofrece la policía, pero puede temer represalias por parte de su pareja o no querer que su pareja vaya a la cárcel. Los sobrevivientes indocumentados pueden tener preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que ellos o su pareja puedan ser deportados si la policía o los tribunales están involucrados. Si usted o alguien que conoce está experimentando una situación parecida, por favor, póngase en contacto conmigo y te ayudaré. Yo puedo escuchar sus preocupaciones en confidencialidad y conectarlo con servicios de ayuda disponibles en su comunidad. Yo puedo escuchar sus preocupaciones como propiedad. Yo puedo escuchar sus preocupaciones en el que se ha使ido la corte de cumpleaños. Yo puedo escuchar sus preocupaciones en un lugar que quiero escuchar sus preocupaciones.